Parte de la inspiración de la película lo observé mucho, muy presentemente en algunas personas de mi familia que cotidianamente tenían muy presentes a un montón de personas con las que casi al punto de que tenían diálogo o no este árbol que me hace acordar o acá no sé qué o la abuela abría una puerta que era, no sé, como unas referencias que te hacen dar cuenta que esas personas viven de alguna manera, ¿no? Cuando empecé a escribir la película era coral, es decir, que escribí muchas escenas para cada personaje. El personaje del hijo iba a andar en bicicleta, se caía de la bicicleta porque quería adoptar unos gatitos para regalarle a la madre porque le parecía que le iba a hacer bien y cuando tenía la caja de los gatitos se caía de la bici, lo atropellaban, le robaban la bici y volvía con la sangre. La otra hija se iba a una cinta, se encontraba y cuando me centré en el personaje de la madre quedaron como esos pedazos de historias o puntas de iceberg y todo el recorrido de esos personajes no se ve pero yo de alguna manera primero lo había transitado. Tienen una dimensión dentro de la película. A mí me sirvió escribirlos porque después cuando aparece una escena donde el hijo tiene sangre yo sabía de todo lo que venía. Pero bueno, de alguna manera aunque no se ve y no existe esa línea de la película me servía saber de dónde venía y a dónde iba cada uno y qué le había pasado para mí. También me gustaba esta idea de justamente lo que vos decís, ¿no? que en lo cotidiano aparezcan estos momentos que pueden ser maravillosos, donde algo cotidiano se puede volver la maravilla, ¿no? Como un color, una imagen. Con Mercedes hablábamos mucho de cosas medio así físicas y en ese sentido creo que siendo yo actriz nos entendíamos mucho con ese tipo de complicidades, ¿no? de... y Mercedes como capturó rápidamente la idea de que su personaje siempre estaba como pensando en algo que no era lo del momento y que entonces entrar en una conversación era como un esfuerzo de abandonar algo y creo que eso lo descubrió ella y creo que fue una clave con la que sostuvo todo. Mercedes, mismo en momentos en que yo estaba con muchas cosas y no podía estar totalmente pendiente estaba muy concentrada en sostener una cosa, ¿no? Como que tiene esa capacidad medio zen de esperar con calma, de saber qué está haciendo, de dónde viene su personaje, a dónde va, incluso en situaciones que estaban todos ya muy perdidos, ¿no? Y ella está ahí y sostiene, sostiene.